... ... ... ... ... ... Siete minutos pasan de la una de la mañana, estamos en el tren de la noche, el clásico de las madrugadas, desde hace más de cuatro décadas al aire, y en Radio Motecarlo, que es la radio más escuchada en el país, y no es un eslogan, las últimas mediciones ahora recientes, desde hace menos de un mes, siguen dando que la gente prefiere a la 9.30 AM, estamos acompañados de Willy Silva, si te enganchaste recién con el tren de la noche, porque Paul Fernández no está hoy en el programa, así que están todos habilitados a hablar mal de mi compañero, que él no se va a enterar, porque no está. Capaz que lo está escuchando. Siempre, no, ¿qué va a estar escuchando? No, vos decís que no. No, no va a estar escuchando. No, dijimos que estaba haciendo un baile de lluvia. No, no va a estar escuchando nada, así que tienen vía libre, para emitir opinión. Y estando en el tren, seguro. Claro, vía libre. Muy bueno. La leche ultrapasteurizada de Caprolet tiene 30 días de vida útil, es una larga vida, pero en Sallet no encaja, pero en este caso encaja con mayor calidad y menor precio. La encontrás en todos los almacenes de los barrios, junto con todos los productos Caprolet. No tomes más agua blanca, toma Caprolet Juntos Día a Día. Siguen llegando las respuestas a la pregunta planteada en el primer bloque, que es el entretenimiento de la noche. De Radio Taxi Scott. Exacto. Empita la pregunta para aquellos que recién se enganchan. Sí, porque algunos por ahí están haciendo zapping. ¿Cuál fue la capital de Brasil antes de que en 1960 pasara a ser Brasilia? Manda la respuesta, manda la cédula de identidad completa y tenés tiempo hasta las 2 de la mañana, tenés un rato largo todavía después de esa pausa y entre todos los aciertos sorteamos la orden de Radio Taxi Scott. Buceta está on fire hoy con la música. Sí. Me gusta mucho lo que está pasando, ¿no? Sí. Estamos escuchando, escuchamos a Eduardo Mateo. La selección musical. Muy linda, muy linda. Muchas gracias por adornar nuestras voces. Bueno, los oyentes también están prendidos a la premisa de, ¿te acordás de algún temporal que hayas vivido? No necesariamente tiene que ser cosas trágicas, pero mira, tal día me agarré una papadura que llegué a mi casa para escurrir la ropa. Contanos de qué temporal te acordás. Otra que me acuerdo yo, esto fue cuando recién me había separado. Yo estaba saliendo en Los Gavis en ese momento en Carnaval y obviamente ya no estaba en mi casa, pero ese día teníamos una cantidad de tablados y yo estaba como medio cansado, de verdad, cansado, cansado. Entonces, una señora que es madrina de mi hija que estaba en un tablado me dice andate a dormir un rato a casa. Yo después, más tarde, yo ya voy para ahí y después vos te vas para la tuya. Le dije, te acepto, porque estaba re cansado realmente. Me fui a la casa de la madrina de Antonella, mi hija mayor. No había nadie. Estaba solo, pero una noche de tormenta. Realmente, y aparte tiene una casa en pocitos de estilo antiguo. Esas casas que son muy lindas de pocito, pero tienen muchos años. Estaba con un techo altísimo con claraboya, todo. Y bueno, ya viste que uno va en una casa que no es la de uno y tormenta todo. Ya empezás a sentir ruido, a ver todo. Estaba bueno, me fui a acostar porque a eso fui, porque estaba muy cansado. Y de repente, siento un estruendo en la claraboya. Debe haber sido alguna rama o algo que cayó, que rompió un par de vidrios o algo y que cayeron de una gran altura. O sea, el estruendo del vidrio que se rompe y el estruendo de los vidrios al caer. Yo creo que demoré en salir de la cama, vestirme y salir de la casa más o menos 2,3 segundos. Y me fui a la miércoles. Y no eran chuchos de frío, ¿no? No, 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 no. El estruendo ese, el doble estruendo de los vidrios, de romperse arriba de la claraboya y caer al suelo desde esa altura, me hizo salir como un resorte de la casa. Bueno, esa es otra anécdota que tengo de un temporal. Hablábamos de Santa Rosa, pero nos dice Gladys que hoy ya es San Ramón. Hoy es San Ramón, sí, señor. Yo venimos haciendo el Santoral de Canelones, porque viste que vivimos Santa Rosa, San Ramón, San Jacinto. Y te digo más, la última pausa del programa, la canción con la que nos vamos a ir a la última pausa, tiene que ver, más que con San Ramón, con Ramón. Bueno. La última pausa. Ya la dejé ahí picando. Una puntita ahí que ya veo por dónde viene. La dejé ahí picando. Por acá nos dicen, bueno, nos responden. ¿Quién es que responde? Vamos a leer. Daniel El Químico. Sí, que fue el que preguntó cuál era el premio. Sí. Está respondiendo la pregunta. Acá nos hablan de la antena de concierto, que decíamos que había caído aquel temporal del 23 de agosto del 2005. Nos dice Rubén que esa antena, él mismo, Rubén, la trasladó en varios viajes, ya que trabajaba en una empresa que todos nos recordamos. La recordamos que era la higiénica. Ah, mirá. ¿Se acuerdan los camiones de la higiénica? Sí, me acuerdo. Y que tenía todo un logo con letra cursiva que decía la higiénica en las puertas de los camiones. Y él hizo el traslado de esa antena por pedacitos. Obviamente, por partes. Fierro por fierro. Que después se fue soldando y construyendo ese armatoste que se terminó cayendo. Exacto. Vamos a escuchar el primer audio. No, y él la trasladó después. Ah, cuando se casó. Después de caída. Ah, después de caída. Sí, sí, sí. Estuvo depositada en la empresa como chatarra. Es obvio. Claro. Si está todo ok, largamos el primer audio. Esperemos que acá está todo en volumen. Todo sí. A ver, este es Matías Peña. A ver qué nos dice. La Rubina, la Paul, soy Matías Peña. Pásenme temprano. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, era ese el audio cortito. Corto. Andamos bien, andamos bien, Matías. Y no está Paul, pero estoy yo. Acá dice, buenas noches. Acá, como siempre, escuchándolos. De 10, dice que es el programa. Suerte y adelante. Buen fin de saludos de parte de Elena. Bueno, muchas gracias, Elena. Acá nos piden el Terragela Radio, pero va a ser con los Beatles. No. Muy bien. No, obviamente, y por razones de fuerza mayor, no está Paul Fernández. Hoy no va a haber Terragela Radio. No. Igual, si anda algún pedido por ahí, lo anotaremos para la semana que viene. Porque, salvo, como dice Willy, que hagamos un Terragela Radio de los Beatles, que va a tener algunos que se van a resistir, no va a haber hoy. A ver, por acá, para un poquito. Hay otro audio por ahí, ¿no? Sí, tenemos otro audio, pero tenemos que hacer el vericueto para poder escucharlo. Ya te están tirando, ¿quién es el Ramón que viene? Ah, probablemente, se deben dar cuenta. Ya te están tirando palitos, ¿eh? Ah, muy bueno. Sí, andan bien rumbeados. A ver qué nos dice aquí este oyente. Buenas noches, gente del tren. ¿Cómo andan? Muy bien. Soy Álvaro del Cerro. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, ayer no pude mandar un mensaje porque estaba sin internet, pero hoy sí les voy a decir, estoy indignado con el programa de ayer, el de los animalitos, la verdad que estoy totalmente indignado con ustedes. Ah, qué poquete. Como tres animales que no los nombró nadie, ¿está? Y yo, primero, estuvieron hablando de la vaca de Rocha, pero claro, como Rocha es el balneario, no hablaron del centro del cerro. ¡Oh! Tenemos el centro del cerro. El nombre, sinceramente, no me acuerdo. Sé que el apellido es Badomo. Pero no me acuerdo del nombre. ¡Ah! De la gatita del expresidente de Estados Unidos. De Clinton. ¡Sí! Mónica me parece que se llamaba la gana. ¡Tal cual! Esto fue en broma. No, y después, el perrito Pericles. ¿Pericles? Pericles. Que fue el perrito que encontró la copa, la Churrimé, en el 66, cuando desapareció. ¡Es verdad! Era un maldío ese perrito. Ese también era otro perrito famoso. Bueno, espero que se hayan divertido un poco, que se hayan reído por ellos. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ah, fue el balneario del cerro. Genial. Vamos arriba. Sí, eso fue la copa Jules Rimet. Era el nombre... Sí, lo había robado. Claro, la actual. Y esa copa Jules Rimet había sido robada. Exacto. Y yo me acordé que había un perro que la había encontrado, ni ahí me acordaba el nombre, pero ahora que él dice Pericles, sí, a la memoria me viene, que este perrito fue el que encontró la copa que se había robado, que se habían robado, que era la Jules Rimet original. Gracias a ese mundial, la mascota que era un leoncito que se llamaba Willy. Mirá. De ahí nace mi sobrenombre. Por eso... Porque yo era muy fanático de esa mascota y Willy, 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 Willy... Y te quedó el Willy. Y es a raíz de eso. Bueno, muy bien el oyente que nos recordó a Pericles, y ya está anotado en la lista, el perrito que encontró la copa Jules Rimet. Tengo que controlar si sigue lloviendo, porque son la una y algo, como dije. Sí, una y cuarto, ya estaríamos como en el margen, yo qué sé, 15 minutos más. Yo no veo botas, ¿eh? ¿Vos ves botas? No. ¿Caer? No, en este momento como que no estaría lloviendo, ¿eh? Si esto permanece, estaría acertado Willy Silva. José Inumet. Sí, señor. Seguimos adelante, a cuidarse del temporal, nos dicen por aquí. Dicen que es el mejor programa de la madrugada, lo dice Matías del Cerrito. Paul, ídolo. Horacio, sos un fenómeno. Un abrazo grande para todos los oyentes, para todos. Buen fin de semana también, y a cuidarse del temporal. Pero para un poquito, Matías. ¿Paul no vino y le decís que es un ídolo? Sí. Están cortando grueso, me parece. En Cooperativa Artigas tenemos la solución para que este año puedas con todo. Te damos hasta 200.000 pesos para que cumplas todos tus deseos. Y te ofrecemos dos promos con la tasa más baja y mochila de regalo. 80.000 pesos en 36 cuotas de 3.863. O 120.000 pesos en 48 cuotas de 5.028. Solicita tu crédito de Cooperativa Artigas desde donde estés. Escribinos por WhatsApp al 095-800-008. También nos podés seguir en Instagram o Facebook. Cooperativa Artigas juntos. Es más fácil. Nos siguen comentando acá, Nilda, tiene una anécdota un poco larga que la estoy leyendo. No la voy a decir ahora, la voy a razonar para decirla sin leer. Pero está bueno. Porque está interesante porque habla del año 1961. Mirá. Hablamos recién en la tanda que yo vi como una turbonada acá en el centro a pocas cuadras de la radio. Sí. Un día de enero, un 3, 4 de enero, no era mucho más y no hace tantos años. Ponele que hará 6 años que pasó la turbonada por pleno centro. Y dejó una rama, nos quería sacar los blindex enteros de donde yo trabajaba. Y fue, sí. Y acá quiero razonar lo mismo. Porque aparentemente en Piedras Blancas era una calle de tierra y estaban sus hermanos jugando. Por eso la voy a leer bien. Dale. Y el cantante ya te la... Me acordé de otro temporal que me tocó también en verano. En Positos, a una cuadra de la Rambla. Ajá. Ni me preguntes qué tenía que hacer por ahí. Pero sé que era un día de verano, hacía mucho calor. Yo estaba de Yor y Chancletas, ojotas. Y algo tuve que ir a hacer a Positos. Y ahí comprobé realmente cuando dicen la fuerza del agua, porque estaba por la vereda bajándome a hacer lo que sea que fui a hacer ese día. Y pisando, viste, la corriente que se forma en el cordón, al lado del cordón de la vereda. Sí, sí, sí. Que desemboca en los bocados. Sí. Me sacó una de las ojotas. Y si alguien hubiera podido tener un celular y me hubiera filmado corriendo casi una cuadra con una ojota sola y un pie, tratando de alcanzar la mía, imposible. No la pude alcanzar. Aparte, al llegar a la esquina, se cayó para la tormenta. Viste que ahora hay muchos videos que... Y se marchó. Ese es uno de ellos. Me deben haber puesto en alguno de ellos si hubieran tenido celular en ese entonces. Exacto. Pero aparte de verme corriendo una cuadra con una ojota sola y el otro pie descalzo. Reñando, además, porque es difícil correr con una ojota sola. Claro. Pero aparte nunca pensé que podía ser tan rápida la corriente esa de agua y realmente. Y estaría a 2.20 la corriente. Y sí, claro. No tenías quien te sirviera a la corriente. Sí, me quedé con una ojota sola y un pie descalzo. Ojota Morales. Sí, realmente. Te resumo. La anécdota del 61 de la que contaba Nilda. Sí. Parece ser que estaban los hermanos jugando. Era una calle de tierra. Se desató una tremenda tormenta con un enorme remolino que arrasaba con todo a su paso. Todos corrieron a sus casas y ya estando a salvo, mirando, asustados, pasar ese enorme remolino, algo golpeó fuertemente el alambrado de mi casa y nos dimos cuenta que era una persona. Un muchacho joven con un bolso enredado al cuerpo, semidesmayado. Lo entramos a mi casa entre los tres hermanos y su mamá, donde lo acostaron en un sillón hasta que reaccionó. Le dimos agua, después unos mates y cuando se calmó un poco se fue. Ese fin de año, en el día de Navidad de nuestro portón, dejaron un sobre con una hermosa postal llena de buenos augurios y agradecimientos y firmaba el muchacho de la tormenta. No supimos ni cómo se llamaba. El que agarró viento en la camisera fue. Sí, total. Pero para quedar medio noqueado con diversidad, la fuerza del viento. Como la vaca de Twister. Nombraste recién que lo convidaron con un mate y este es el mejor momento para compartir un mate. Con una hierba hecha con amor y con las mejores materias primas, Botica del Señor no te da acidez y mantiene intactas sus propiedades. ¿Y acá en el programa qué? Acá en el programa tenemos un mate hasta el final. Hasta el final. Yerba Botica del Señor con la calidad de una señora hierba. Si la probás, no la cambias. No la cambias. Estamos dándole también consejos a los oyentes. Ya que estoy, te doy otro más. Diga. Supertico tiene ofertas increíbles en sus cinco sucursales. Supertico uno en instrucciones y José María Silva. Supertico dos en instrucciones y Mendoza. Supertico tres en Aparicio Sarabia y Coronel Raíz. Supertico cuatro en Cardal y Agustín Abreu. Y Supertico cinco en ocho de octubre y Centenario. Hace treinta años que estamos en el mercado. Vos ya nos conocés, pero ahora nos llamamos Supertico. Acá nos dice Alejandro Cruz, que nos manda buenas noches para ti, para mí y para Buceta. ¿Que le gustó la anécdota de Jesús? No, dijo... ¿No es Cruz de apellido? No, ya te está llevando el control tipo Julio César Gart. Sí. ¿Recuerda que tenía todas las estadísticas? Sí, ¿qué dice? Que Paul te está ganando cuatro a tres en falta. Sí, es verdad. Ya está por cometer la quinta. Diríamos que ya es grave en básquetbol. En suspensión, ¿no? Genera un problema técnico ahí. Así es. Bueno, en este momento, Paul, en lo que llevamos de este año 2024, faltó cuatro veces y yo tres. Y convengamos que mi falta generalmente son por temas de salud. Así que, esa leyenda que se quiere instaurar de que yo, que no vengo nunca, que bla, bla, bla. Señores oyentes, la realidad dice lo contrario. Y yo... Exacto. Siguen llegando las respuestas sobre la pregunta que habíamos planteado. El premio, ya sabemos que son un vale de 250 pesos para... Descontar de un viaje. ...de Radio Taxi Scott. Hay preguntas que están equivocadas. Ah, afinen, afinen la puntería. Pero hay quien ha errado. Hay muchos aciertos, pero hay errores también, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a la pausa. En este caso, con una efeméride que sucedió un 31 de agosto como hoy, pero del año 1987. El cantante Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco. Se convierte en el primero y único artista en haber tenido cinco singles en el número uno en la lista de Billboard. Y nos vamos con la canción de la efeméride, con Bad a la pausa. Y enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.